Tras la fiebre de compras de fin de año, los primeros días de enero son tiempos para devoluciones, cambios o reclamos por garantías. Un producto fallado, publicidad engañosa que prometía bondades que luego no se cumplieron, ropa que no nos quedó bien, regalos que no nos gustaron o no se necesitan. Los motivos son varios, pero la escena es la misma, llegar hasta un comercio para preguntar si hay cambio, si hay devolución y cómo hacer valer la garantía. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es primero que tengamos la garantía de fábrica. Todos los productos tienen una garantía, ya sea la que da la fábrica o la garantía legal, que es la que da la ley, que son seis meses. Generalmente los artículos electrónicos tienen un año, que es lo que da la garantía. Es importante aclarar que el tema de la garantía no es el cambio directo, el cambio directo lo da el comercio, son tres días, cinco días, quince días, de acuerdo a la política comercial que tenga la empresa. Lo que prevé la ley 24.240 es que el producto que tenga alguna irregularidad, algún desperfecto, se mande a reparación. Cuando hay una reparación, si es insatisfactoria, ahí recién se puede pedir un artículo nuevo. La ley da tres opciones. Pedir el artículo nuevo, igual o con características similares, pedir que quede el producto que está reparado o que tenga ese desperfecto bonificado o anular la compra. También se puede pedir eso, pero siempre después de la primera reparación. Hasta acá lo que tenemos que saber como consumidores. El resto depende de la buena voluntad de los comercios en cumplir la ley y los derechos de quien compra. Y para los clientes, el ser sinceros y llevar un reclamo justo sin perjudicar al vendedor ni comprometer al empleado.